Tras la visita al estadio principal de Pumas a Catlán y derrotar en casa a los felinos 33 puntos a 24, los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila se colocan en la primera posición del standing de la Conferencia Nacional de la UNEFA. Tras cinco semanas, el equipo se coloca con marca de cuatro ganados y uno perdido. La jauría desbancó a los leones de la Universidad de Querétaro, quienes perdieron el invicto al caer por marcador de 30 puntos a 13 ante frailes del Tepeyac. De esta forma, Lobos asume el liderato al tener un diferencial de 69, ya que acumula 175 puntos a favor y 107 en contra, y los leones tienen más de 39 en el diferencial. La semana seis de la temporada será la semana BAE para el equipo de Lobos, quienes regresarán a la actividad el próximo sábado 19 de octubre al visitar a los toros salvajes de la Universidad de Chihuahua en el Estadio José Palomo Ruiz a las 11 de la mañana. Esta semana servirá para revisar jugadas y analizar al rival para continuar por la senda del triunfo. Para RCG Deportes informó Ceci García.